Pues en primer lugar tengo que revisar el expediente. Todos sabemos de lo que se ha dicho en la prensa. Conozco la renuncia del licenciado Robles, pero es todo lo que conozco. No tengo ninguna otra instrucción, y aunque la tuviera, a mí las instrucciones me las da la ley. Seguir con el procedimiento, creo que es lo natural, y a ver qué resulta. No puedo opinar nada más porque desconozco el expediente. Más que puras feculaciones, es bastante voluminoso el expediente. Pienso más o menos dar una revisada esta semana. Lo más que sí les voy a pedir algo, y yo no puedo externar ninguna opinión, porque entonces ya no podría yo juzgar si existe o no existe alguna responsabilidad para cualquier funcionario.